El Hotel Genovese ofrece un jardín con piscina y zona de barbacoa, un spa, un centro de fitness y habitaciones con conexión wifi gratuita y televisión por cable. Se encuentra en el centro de Piriápolis, en frente del mar. Además, sirve un desayuno diario. Las habitaciones del Hotel Genovese cuentan con aire acondicionado, escritorio y minibar. Además, son muy luminosas y disponen de ventanas grandes. Todos los días se sirve un desayuno buffet con zumos, frutas, repostería, cereales, queso, mermelada, mantequilla y bebidas calientes. Las bebidas del bar se pueden tomar en el jardín o en la terraza. El spa incluye una sala de masajes. También hay centro de fitness y piscina. En la recepción, abierta a las 24 horas, se puede concertar un servicio de traslado al aeropuerto de la Luna del Sauce, situado a 15 kilómetros. Además, el Hotel Genovese está a 500 metros de la estación de autobuses. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.